¡Eres lo de tú! ¡Quiero pensar! ¡Todo está robado! ¡Has hecho la noche! ¡Eres a ver qué pensar! ¡Eso no! ¡Saciendo a la locura! ¡Tengo un volante! ¡Y en el que he quedado! ¡Eso no! ¡Saciendo a la locura! ¡Tengo un volante! ¡Y en el que he quedado! ¡Oye, oye, oye! ¡Oye, oye, oye! ¡Oye, oye, 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 oye! ¡Oh, empiladoligado! ¡Oye, oye, oye! ¡Oye, oye, oye, oye! ¡Seja em partner con ofreño alisto! ¡Oh, aunque no! ¡Euten batch, ¡ese no! ¡Saciendo un volante! ¡Y en el que he quedado a rotación! ¡Eso no! ¡Eso no! ¡En el que he quedado al wounds! ¡Dengo un volante! ¡Es fin no! ¡Saciendo un volante! ¡Eso no! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!